En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veíamos en nuestra reunión pasada la importancia que tiene el cuerpo. Si uno lo mira mejor, este tema del cuerpo aparece por lo menos tres veces en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Es el cuerpo, llamémoslo físico, cuerpo del hombre, cuerpo de la mujer. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. El marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Cuerpo físico. Luego está el cuerpo, como cuerpo de Cristo, que es la asamblea, según aparece en el capítulo 12. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, así también sucede con Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Cuerpo en el sentido de iglesia. Y luego aparece también el cuerpo en relación con la Eucaristía. Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Cuerpo físico. Hemos hablado sobre cuerpo físico desde el punto de vista de la antropología, la eclesiología y la mística en nuestra reunión anterior. Ahora queremos referirnos a las otras dos dimensiones del cuerpo, es decir, como cuerpo eucarístico, como cuerpo eclesial. Pero es muy importante tener siempre a la vista que estas tres dimensiones de cuerpo se reclaman la una a la otra. Y estas tres dimensiones de cuerpo o se levantan o se hunden juntas. Allí, donde hay conciencia de que somos cuerpo, entonces la eucaristía cobra sentido. Y allí se respeta el afecto humano y se respeta el cuerpo físico. Allí, donde la eucaristía se reconoce como verdadero don de Dios, entendemos que los que nos alimentamos de un mismo cuerpo formamos un solo cuerpo. Y allí, donde se celebra y se adora el cuerpo eucarístico, de un modo muy natural descubrimos la necesidad de la pureza de nuestro propio cuerpo. Si ves como cada una de las dimensiones reclama a las otras dos. Y lo mismo, allí donde se valora en su justa medida el cuerpo físico, cuerpo del hombre o cuerpo de la mujer. Esa justa valoración es la que precisamente nos abre, porque ya decíamos que mi cuerpo es mi primer lenguaje. Entonces, una justa valoración del cuerpo lleva a que yo me convierta en lenguaje de Dios para mis hermanos, me abre a mis hermanos. Y por supuesto, en la búsqueda de esa bondad propia del cuerpo, pues encuentro alimento y encuentro ejemplo perfectísimo en la eucaristía. Así que esta es como una trinidad corporal, una trinidad del cuerpo, que es uno de los mensajes más hermosos de la primera carta a los corintios. Y yo creo que en la mente de Pablo esto estaba muy claro. Como el amor y a la vez la justa valoración de nuestro cuerpo va unido al amor y la adoración al cuerpo de Cristo. Y va unido al cuidado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es como desarrolla su pensamiento a Pablo y así es como tenemos que vivirlo nosotros. Por eso, por eso, él tiene que denunciar las incoherencias. No tiene sentido creerse uno, un alma eucarística, si no tiene caridad. No tiene sentido. O no tiene sentido considerar que uno es muy buen hermano o muy buena hermana, si no valora y respeta y ama tanto el cuerpo de la otra persona como el propio cuerpo. Entonces, ahí está el mensaje, en esa trinidad corporal. Y esa trinidad corporal es la que resulta tan difícil de comprender a los corintios. Porque en el mundo pagano no había nada que se pareciera a la eucaristía. Se dan sacrificios a los dioses. Eso hacían ellos. Pero que un dios se ofreciera en sacrificio, eso no existía. En muchas religiones existe la idea de alimentar al dios. Por ejemplo, los mexicanos, es decir, los aztecas, tenían esa idea de alimentar a uno de sus dioses, o diosa, la serpiente emplumada, que tenía que alimentarse de corazones humanos. Entonces, había que ir matando gente para alimentar a esta diosa, la serpiente emplumada. También encontramos, en el caso del libro de Daniel, un dios al que le dejaban ofrendas de comida para que comiera. Los dioses paganos son dioses que devoran. Devoran las ofrendas y devoran las vidas humanas. Se alimentan de sangre humana. Los baales se alimentan de sangre humana. Pero, ¿dónde se había visto un dios que nos alimente con su sangre? Un dios que no dice, aliméntenme, sino que dice, cómanme. Eso no había paralelo. Eso no tenía paralelo. En el mundo pagano. Es una cosa completamente nueva. No tiene paralelo en el mundo pagano la virginidad cristiana. Y aquí hay que hacer un par de anotaciones sobre el caso de las vírgenes llamadas Vestales, que era una institución muy apreciada dentro del mundo romano, y también la idea que ellos tenían sobre el matrimonio. El matrimonio era una institución relativamente respetada entre los romanos, pero respetada no quiere decir que fuera una institución inviolable. De hecho, el adulterio era muy común. Y la separación y el divorcio también. Digamos que las cosas había que hacerlas dentro de ciertos causas y procedimientos. Pero era muy común. Incluso en las altas esferas de la sociedad, o si se quiere más ahí que en otras. Una de las cosas por las que se recuerda al emperador Claudio, además de su tremenda astucia para lograr esa posición, la más alta del imperio, es porque su esposa era una mujer, al parecer, como enferma, como obsesionada con el tema sexual. Una mujer increíblemente promiscua e infiel, que era la esposa del emperador. O sea que de ahí en adelante imagínate que podía valer el matrimonio. A pesar de que como institución asegurara ciertos límites. Y en cuanto a las vestales, hay que recordar dos cosas. En primer lugar, que esta vida de las vestales no quedaba determinada por su compromiso de virginidad. El servicio de las vírgenes vestales era por un tiempo, no era una consagración de por vida. Y además era vista como una especie de sacrificio, sacrificio que hacía ella, la Virgen Vestal. Llamaban Vestales por la diosa Vesta, que se escribe con B corta, B pequeña. Entonces, que se supone que era una protectora de la ciudad de Roma. Entonces, un modo de ofrecer como una especie de sacrificio era reprimir la sexualidad, pero por un tiempo. Esas vírgenes vestales no eran de por vida, sino que hacían votos por un tiempo. Eso es lo que ahora algunos quieren resucitar, que los votos sean por un tiempo, y el matrimonio por un tiempo, y todos son experiencias. No, mi experiencia durante los años en que fui sacerdote fue muy buena, ahora estoy en otra experiencia. Mi experiencia en el monasterio, pues sí, fue más o menos buena. Todos son experiencias por esa incapacidad de dar el corazón, que era lo que mencionábamos en otra de estas reflexiones. Cuando la gente no puede dar el corazón, entonces no tiene vida, sino tiene una cadena de experiencias. Le pasan cosas y experimenta cosas. Entonces, las vestales eran así. Durante mi tiempo como vestal, pues sí, fue una experiencia interesante, una experiencia bonita, una experiencia dura, que ya terminó. Y terminada, pues esas mujeres, lo mismo que las demás mujeres, se casaban y tenían sus hijos y todo. Esas eran las vírgenes vestales. Y entonces hay una diferencia muy grande con las vírgenes cristianas, que desde el principio se entienden como consagradas a Cristo y como gente que hace visible la espera del retorno de Cristo. Y por consiguiente, pues es de por vida. Eso no existía en el mundo pagano. Realmente lo único que se parecía en el mundo pagano, porque eso sí era de por vida en los eunucos. Y por eso Jesús, cuando tiene que hacer una comparación, habla de los eunucos. Esos sí están de por vida. Ese sí ya fue de por vida. Entonces, ese sí sirve para comparar. Pero por supuesto es una comparación muy lejana. Entonces, todo el lenguaje de la castidad y todo el lenguaje de la virginidad es un lenguaje que parece ajeno, que parece imposible, que parece inalcanzable y no están seguros de que sea deseable. Sin embargo, hay argumentos para decir que los dos principales avances del cristianismo dentro del mundo pagano estuvieron determinados por el martirio y por la virginidad. Que eran dos cosas completamente inusuales. Eso de que alguien muriera, se ofreciera la muerte, sin odiar, sin un fruto visible, sin un propósito claro. Porque una cosa es morir en batalla, otra cosa es morir devorado por las fieras, como tantos murieron en el Coliseo Romano. El martirio y la virginidad, aunque fueron cosas despreciadas, denigradas, calumniadas, profanadas muchas veces por los paganos, fueron indudablemente dos cosas que tuvieron un impacto y que progresivamente revelaron que el acontecimiento de Jesucristo era de una estatura mayor que todo lo que ellos conocían. Fueron muy importantes. Y yo creo que también en nuestra época tienen que serlo. Entonces, tenemos que la Eucaristía, no había manera de que esta gente lo comprendiera, porque ellos vivían y era atiborrando el vientre de sus dioses. Y aquí estamos hablando es de un Dios que dice que viene a alimentarnos. Eso no había manera de que lo comprendieran. Luego, la valoración del cuerpo físico, tampoco, porque ni matrimonio ni virginidad. Y luego la comunidad humana, una comunidad donde todos contamos. Eso es una cosa que no existía, eso no existía, porque para la sociedad de aquel tiempo, como se ve muy bien en los escritos de un Aristóteles, que se supone que era de lo más preclaro en esa antigüedad, para aquella época la sociedad se supone que era unos que sí son plenamente humanos, que son los ciudadanos. El título de ciudadano no se lograba por nacimiento. Ahora, si uno nace en la República Argentina, pasan 18 años y ya tienes la ciudadanía argentina. Y tienes tu cédula, o como la llaman aquí, DNI, creo que lo llaman aquí. Como en otros países, Documento Nacional de Identidad. Entonces tienes tu DNI, tienes tu ciudadanía por nacimiento. Entre los romanos no era así. El que era hijo de ciudadanos romanos sí lo tenía por nacimiento. Pero si tú naciste en familia de esclavos, no eres ciudadano. Entonces, si nacieras en Roma, no eres ciudadano. Entonces, ahí está ese punto, que era una sociedad que tenía instalada profundamente en su estructura una radical injusticia. Frente a eso mira el lenguaje de Pablo, como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, así también sucede con Cristo. Todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Esto es lo más revolucionario que podía suceder en aquella época. Entonces, el mundo pagano no podía hablar de cuerpo. Un cuerpo donde todos somos necesarios, donde todos tenemos dignidad. No podía hablar de cuerpo. El mundo pagano lo que podía hablar era de unos que son ciudadanos y que eternamente y perpetuamente serán los que mandan y los que tienen pleno derecho. Los otros están para ser usados. Entonces, la condición de muchos de esos esclavos era, por supuesto, horripilante, aunque también había algunos esclavos que eran tratados con respeto, especialmente aquellos esclavos que resultaban útiles, por ejemplo, por sus conocimientos. Había esclavos que tenían muchos conocimientos, se preparaban y estudiaban mucho, pero seguían siendo esclavos. En un momento dado, después, la legislación permitió que se comprara la manumisión, la liberación de la esclavitud. Podía comprarla un esclavo. Pero en principio, el que es esclavo es esclavo. Y la condición de muchos de esos esclavos está resumida en la expresión de Aristóteles. Son herramientas. Herramientas con vida. O sea, la diferencia entre un esclavo y un cucharón de palo es que yo le digo al cucharón de palo dame la sopa y no hace nada. En cambio, yo le digo al esclavo tráeme la sopa, dame la sopa y le toca hacerlo. Pero es un cucharón de palo. Por supuesto, muchos de esos esclavos y esclavas estaban también reducidos en su condición corporal. Una de las cosas que le hizo muchísimo daño a San Agustín fue eso. Que cuando él salió de su población, salió de Tagaste y se fue para Hipona para estudiar letras, para estudiar derecho y estudiar retórica y estudiar filosofía. Entonces, él vivía en casa de un joven que era bastante rico. Entonces, este joven como tener objetos para jugar deporte tenía esclavos o esclavas que eran sus juguetes sexuales. Entonces, era casi una cortesía que llegaba Agustín y se le asignaba a una esclava para que fuera su sirvienta para que le arreglara sus cosas y si quería tener sexo con ella, pues igual daba lo mismo. Entonces, en una sociedad así es imposible entender lo del cuerpo. Uno ve la radical ruptura entre el mundo pagano y la propuesta cristiana. Pensemos en lo que significaba para un esclavo, lo que significaba para una esclava de aquella época. Imaginémonos lo que significa en este lugar nadie va a abusar de mí, en este lugar que se llama la iglesia, en esta comunidad me respetan, en esta comunidad valgo, en esta comunidad yo soy tan de Cristo como el obispo, como el padre diríamos nosotros hoy. Yo soy tan de Cristo como todos. Eso es un mensaje de liberación impresionante. Hay gente que dice que ¿por qué el cristianismo no hizo más para que se terminara la esclavitud? Pues es una pregunta válida porque la esclavitud duró años y años y siglos y siglos. Pero podemos decir que la manera como el cristianismo acabó con la esclavitud es en realidad un paradigma de cómo deben vencerse las lacras sociales. Porque es que hay gente que cree que las cosas se transforman únicamente con leyes y que basta una ley y eso no es cierto. Entonces, en el mundo actual, en este mundo, esto tiene que ver con la homilía, en el mundo actual hay muchos esclavos pero son invisibles. Yo, por ejemplo, tuve que escuchar una vez a una persona, una mujer que había ido a Japón por una supuesta propuesta de trabajo y resulta que allá le quitaron su pasaporte y la tenían como esclava sexual. Y duró años y años hasta que gracias a unas personas que pusieron en juego su vida porque son mafias muy poderosas las que funcionan en esto el tráfico de personas, gracias a una gente supremamente valiente que puso en peligro su propia vida esta colombiana logró salir pero ella la tenían para eso para filmar películas pornográficas obligada por supuesto y además como prostituta era una esclava sexual entonces no se piense que las leyes lo logran todo las leyes realmente expresan un cierto deseo pero en ninguna época de la historia de la humanidad ha crecido más la pedofilia especialmente a través de internet que en nuestra época y cada vez que salen las noticias que han desarticulado y han capturado no se cuantas personas en un anillo grupo de personas que hacen circular imágenes pornográficas con niños y con niñas cada vez que eso sucede tú miras en qué países sucede y no son países donde esté permitida la esclavitud entonces eso sucede en Austria eso sucede en Alemania sucede en Inglaterra sucede en España también en nuestros países este año en Bogotá desarticularon un uno de esos anillos donde trabajaban con personas menores de edad jovencitas que tenían la ilusión muchas veces por física carencia económica pero otras veces porque consideran que la vida de una modelo es excitante es maravillosa y como todo lo que les presenta la publicidad es lo que vive la modelo y como la modelo gana mucho dinero y como la modelo está siempre de paseo y como la modelo entonces eso de ser modelo para muchas jovencitas es algo así como la gran liberación pero la verdad es que lo utilizan como anzuelo personas totalmente inescrupulosas para lograr que lo que iba a ser la gran liberación se convierta en la peor esclavitud entonces en mi ciudad capital de Bogotá creo que lamentablemente este fenómeno se repite en muchos otros sitios sé que también sucede en Brasil no tengo noticias de Argentina entonces en mi ciudad capital descubrieron un caso de estos y resulta que estas muchachitas que eran menores de edad las tenían para eso y a base de miedo y a base de extorsión y a base de amenazas y más las personas que estén así o sea que los que piensan que la esclavitud se acabó cuando salieron leyes contra la esclavitud son unos ingenuos por no decir unos estúpidos son unos ingenuos la esclavitud no se acaba porque haya un papel que diga aquí no habrá esclavos la esclavitud se acaba cuando cada ser humano sabe que tiene su dignidad y sabe la dignidad de los otros y eso es lo que da el cristianismo ahí es donde se acaba la esclavitud sexual cuando cada persona se descubre en Cristo y se descubre para Cristo en ese momento se acaba la esclavitud sexual y toda otra forma de esclavitud entonces hay algunos que dicen que el cristianismo se alió con las fuerzas más oscuras de la parte sur de Estados Unidos para sostener la esclavitud porque se da esta extraña coincidencia y es que la parte sur de Estados Unidos es la parte que le da mayor énfasis a la Biblia y a la fe y a la religión y al cristianismo incluso dicen los norteamericanos que hay una especie lo llaman el Biblical Belt me parece que es el nombre que lean el cinturón bíblico diríamos en Estados Unidos y el cinturón bíblico es una serie de estados del país que se caracterizan porque la gente asiste mucho más al culto dominical o sabatino en el caso de los adventistas y la gente estudia mucha Biblia y todo eso es al sur de Estados Unidos y resulta que el sur de Estados Unidos fue la región esclavista por excelencia entonces ahí viene un interrogante ¿cómo es posible que eso suceda? el mismo interrogante tenemos que hacerlo con respecto a lo que se vivió en las colonias de los españoles esos eran muy católicos y eran de mucha oración pero resulta que pues muchas veces tenían esclavos a través de sistemas como lo que se llamaba la encomienda o como lo que se llamaba la mitad o lo que se llamaba el resguardo incluso había unos sistemas que eran sistemas de esclavitud y la razón por la que muchos de nosotros somos mestizos no es porque un indio abusara de una española ¿no? no fue eso lo que pasó exactamente entonces eso está demostrando que por todas partes suceden cosas semejantes pero hay que hacer la siguiente anotación tanto para Estados Unidos como para el caso de la propagación de la fe cristiana aquí y es que uno se da cuenta de que quienes obraban así obraban en contra de los mismos principios cristianos y eso se nota más en el caso español que en el caso norteamericano en el caso español se ve continuamente ahí está la lucha por ejemplo de un Bartolomé de las casas con respecto a los indígenas con todo el amor del mundo Bartolomé de las casas se queda muy corto con respecto a los negros él defendía sus indígenas sus indígenas y sus indígenas pero el conjunto de páginas de Bartolomé de las casas en defensa de los negros es mínimo por no decir casi inexistente aunque yo no soy un experto en Bartolomé de las casas pero lo que estoy diciendo son datos muy conocidos en todo caso la iglesia fue muy clara desde el principio y sabemos que la batalla no fue solamente una batalla legal sino también una batalla intelectual y académica personas como Francisco de Vitoria en la escuela de Salamanca estaban con sus estudios y su reflexión estaban creando lo que es un derecho universal es decir cómo se puede establecer unos criterios de derecho que vayan más allá de las fronteras que vayan más allá de los países y los imperios esa es una maravillosa obra que es un fruto en realidad no sólo de la escuela dominicana sino del pensamiento cristiano como tal y eso de dónde surge pues eso surge de estos datos eso surge la dignidad de toda persona humana de hecho el tema de los derechos humanos que la revolución francesa quiso presentar como algo auto-evidente uno mira la declaración original de los derechos del hombre eso es un texto que hay que verlo de vez en cuando la declaración original de los derechos del hombre lo mismo que llegó a las colonias españolas y que motivó la causa independentista bueno esa declaración universal de los derechos del hombre tiene al principio palabras semejantes a estas que yo debería citarlas textualmente consideramos como verdades evidentes por sí mismas consideramos que es evidente por sí mismo dicen pues eso que ellos dicen evidente por sí mismo nunca le pareció evidente a los imperios uno tras otro en China ni a los imperios uno tras otro en la India ni a las miles y miles de tribus en África no no es autoevidente se volvió autoevidente por el cristianismo es el cristianismo es la proclamación de la fe cristiana la que ha llegado a ser autoevidente la dignidad de todo ser humano y por eso donde retrocede el cristianismo retrocede de inmediato la dignidad humana empezando por los más débiles ancianito frágil enfermito entonces se le pregunta con esa expresión antiquísima su merced su merced no quiere que lo matemos no le parece como mejor ya morirse ya morirse ya morirse no le parece como mejor le ponemos su inyección y ya usted descansa y de paso descansamos nosotros entonces los más débiles apenas retrocede el cristianismo se ataca a los más débiles a los enfermos a los ancianos a los discapacitados a los fetos a los embriones a los que no pueden defenderse apenas retrocede el cristianismo es que no hay solución de continuidad entre una cosa y la otra retrocede el cristianismo y de una vez el zarpazo más aborto y retrocede más el cristianismo pues vamos con el infanticidio infanticidio llámase al matar un ser humano que ya ha nacido pues en sus primeras fases entonces ya en Holanda y en Bélgica hay propuestas que hay que matar a los bebés que nazcan defectuosos si no se detectó el defecto genético durante el embarazo no se puede por favor tengamos un poquito de compasión un poquito de compasión no se puede someter a esos papás a que tengan a esa criatura que nació imperfecta tengamos compasión por esos papás maten a ese niño matenlo pronto ¿eh? esto no me lo estoy inventando se llama infanticidio ¿y en dónde lo están proponiendo? en la atrasadísima Bolivia en la atrasadísima Colombia en la atrasadísima Uganda no lo están proponiendo en la adelantadísima Bélgica y en la adelantadísima Holanda ahí lo están proponiendo apenas retrocede la fe cristiana ya está lista la zarpa ya está listo el zarpazo para de una vez destruir la vida humana acabemos con los imperfectos acabemos con los enfermos acabemos con los ancianos acabemos con los fetos después ¿qué va a seguir? acabar con los feos y luego los gordos entonces pues hay que hay que ver ¿qué vamos a hacer? porque aquí hay algunos que estamos en peligro por una causa o por la otra estamos en peligro apenas retrocede el cristianismo avanza la muerte otra vez el ser humano se vuelve esa expresión como me gusta en inglés es una commodity una commodity es algo que a ti te gusta tener o que te resulta útil a ti esa palabra es difícil de traducir me parece a mí al español la vida humana se vuelve una commodity la vida humana se vuelve algo para uso o para placer entonces por ejemplo una mujer después de que ya tuvo todo el placer que quería ya tuvo todas las experiencias sexuales ya tuvo todo y ya tiene ciertos años entonces dice yo ahora sí ahora sí como que quisiera ser mamá a ver como quisiera yo quisiera que fueran más bien alto más bien rubio más bien inteligente entonces vienen los bebés por diseño y si falla el diseño se elimina el embrión ya se elimina el embrión eso no fue lo que yo pedí yo pedí que tenía que ser alto delgado de ojos claros y resulta que usted me está dando este feto que no tiene prospecto de crecer de esa manera así que me elimina cancelen el pedido es decir se vuelve una commodity se vuelve un instrumento de uso apenas retrocede el cristianismo de inmediato se impone esa mentalidad con los recursos de ahora cuáles eran los recursos en el imperio romano el infanticidio cuáles eran los recursos en la antigua Grecia por ejemplo en Esparta el infanticidio al papá en Esparta al papá le presentaban el bebé si lo aceptaba vivía si no le gustaba lo mataban ves es una commodity es una es un objeto de uso o de disfrute entonces revisaba el bebé no no ese lóbulo pegado ahí no me gusta cancelen el pedido y se acabó entonces eso que hacían los antiguos paganos ahora que vuelve el paganismo vuelve igualito igualito eso no tiene ninguna novedad solo que ahora la destrucción se hace por medios que a nosotros nos parecen entre comillas más civilizados entonces se realiza un aborto pero en condiciones higiénicas por favor higiénicas de manera que no le vaya a pasar nada a esa pobre mujer cuánto cuánto sufrió esa mujer y el bebé no no hable de ningún bebé la comoditiesa la comoditiesa se acabó pero se acabó el problema y se acabó y ya está bien la mujer y sobre todo lo que teníamos que recibir de dinero lo recibimos porque también hay esa dimensión económica entonces por ejemplo en un país como España donde el aborto lo tiene que pagar el Estado el aborto que se haga una mujer lo paga el Estado con el dinero de todos incluyendo los que no quieren aborto ojo con eso entonces como el aborto lo paga el Estado quiere decir que una persona puede vivir en España de matar fetos porque yo tengo un abortuario el Estado me paga por cada aborto que yo realice y pues para desgracia porque no se puede decir para fortuna siempre habrá mujeres que quieren abortar entonces quiere decir que esos esas hienas de bata blanca porque no son médicos esas hienas de bata blanca y peores que hienas pues decoran su casa entonces a ver este cuadrito lo compré este cuadrito me costó tres fetos mira ahí está el cuadrito ese es el cuadro con el piso el piso nuevo ese piso nuevo que pusimos ahí en la sala ese ese lo hice con unos 25 fetos son casas que están hechas a base de fetos y esto es muy importante que se sepa porque así se vivió en el mundo pagano y así se quiere vivir ahora y es importante que se sepa también para que entendamos para que nos quede perfectamente claro que lo que estamos viviendo ahora no es nuevo porque hay algunos católicos que dicen ay Dios pero a donde vamos a llegar a donde a donde ay que corrupción no, no estamos llegando estamos volviendo estamos regresando donde retrocede el cristianismo se regresa a lo que había uno de los descubrimientos más escalofriantes prepárense para hacer una cosa bien horrible uno de los descubrimientos más escalofriantes en la arqueología de la ciudad de Roma fue que encontraron un sitio lleno de huesos humanos muy pequeños finalmente se descubrió de que se trataba resulta que esa era una especie de cloaca una especie de alcantarilla a donde arrojaban los bebés las mujeres de un cierto prostíbulo en aquella época era prácticamente un suicidio para una mujer hacerse un aborto entonces si una prostituta a pesar de las precauciones que vaya usted a saber que precauciones podía tomar esa pobre infeliz si a pesar de las precauciones quedaba embarazada lo que ella hacía era seguir ejerciendo su oficio ya embarazada mientras no se notara mucho el embarazo cuando ya era demasiado evidente el embarazo y ya los hombres no la deseaban entonces ella lo que hacía era salir de su trabajo por un tiempo dar a luz para no correr el riesgo de matarse ella porque hacerse un aborto repito que es supremamente peligroso sobre todo por la muerte por hemorragia daba a luz normalmente y echaba por un caño el bebé entonces y tenían eso ya dispuesto eso estaba dentro del funcionamiento normal de la sociedad normal es decir no sé por qué se me ocurren tantas expresiones de estas porque es que se vuelven tan populares en inglés business as usual como siempre día normal por la alcantarilla se fueron tres bebés perfecto está muy bien pero ella quedó bien entonces que repose unas dos o tres semanas y que siga en su negocio que siga en su trabajo o si es una esclava que siga en lo que está eso no difiere mucho de lo que hace la guerrilla en Colombia como resuelven sus entre comillas necesidades sexuales los guerrilleros pues así violando campesinas o violando guerrilleras pero por supuesto ellos no quieren ser papás ellos están satisfaciendo su necesidad sexual entonces ¿qué pasa? si queda embarazada a eso sí usted problema suyo porque no se cuidó entonces obligan a abortar a las guerrilleras obligan a abortar a las campesinas usted deshágase de eso eso deshágase de eso no es un ser humano deshágase de eso entonces muchas de estas campesinas incluso se ha dado el caso de guerrilleras que han desertado de la guerrilla cuando ven que las van a obligar a abortar se han dado casos de eso entonces no es ¿a dónde va a llegar la humanidad? sino simple y serenamente tenemos que decir ¿a dónde estamos? regresando por olvidarnos del nombre de Cristo nos olvidamos de Cristo y volvemos a donde estábamos ¿qué diferencia hay entre las trituradoras de huesos humanos de un abortuario y la alcantarilla que descubrieron en Roma? yo no veo mayor diferencia esa es la misma historia con la diferencia de que algunos de esos restos humanos y hay gente que dice ¿pero para qué perdemos esos restos humanos? eso se puede utilizar eso se puede utilizar para muchas cosas y ya hubo gente que utilizó restos humanos entonces por ejemplo hubo sociedades donde se utilizaba la grasa humana para hacer jabón resulta que la grasa humana otro peligro más para los que somos repuesticos la grasa humana es buenísima buenísima para hacer muy buen jabón entonces ya en el tiempo del imperio nazi imperio diabólico se los ha habido ese era uno de los criterios ya hubo gente que le decía al Führer le decía a Hitler ¿qué hace usted desperdiciando todo ese recurso? no señor usted primero mate los de otra manera le saca todos los recursos toda la grasa todo lo que se le pueda sacar como un como ganado ¿sí? exactamente lo mismo es un recurso es una commodity se le saca toda la grasa la piel sirve para esto la médula sirve para esto se utiliza como utilizar un cerdo como utilizar lo que sea y ya lo que no sirva para nada se destruye eso es el mundo pagano eso era lo que vivía esta gente esa era la manera como trataban era una máquina una máquina que se utiliza hasta que se dañó tanto que toca acabarla entonces ¿cómo obraban los romanos? parte de mi interés es que ustedes no tengan una admiración ingenua con estos imperios de la antigüedad ¿cómo obraban los romanos con sus prisioneros de guerra? pues a muchos de ellos los encadenaban por ejemplo para que trabajaran en una mina ¿qué quiere decir encadenar para trabajar en una mina? quiere decir que esa persona ya no iba a salir de ahí esa persona jamás iba a volver a ver la luz del sol entonces muchos de ellos obviamente privados de luz durante semanas y meses perdían la vista entonces quedaban ciegos cuando ya no podía trabajar más entonces o se le mata o se le deja morir de hambre en el socavón donde está ya esa máquina no funcionó más entonces desarticular esa máquina sacar esos restos y meter otro prisionero de guerra ese es el mundo antiguo ese es el mundo pagano eso se llama paganismo pero la gente quiere que lo único que les parece le debe parecer escandaloso a la sociedad actual es que hubo inquisición y la iglesia y la inquisición y como torturaba la iglesia como si la iglesia hubiera sido la única institución y tú vas a comparar las cifras por supuesto que es una vergüenza que haya habido inquisición yo no la estoy defendiendo pero tú vas a comparar las cifras y tú vas a mirar cuáles son el número de muertos a causa del tráfico de esclavos a causa de estos imperios a causa de estas cosas y eso nunca absorberá jamás absorberá que la iglesia haya sido cómplice en la inquisición jamás pero eso te ayuda a tener una perspectiva y a situar en proporción las cosas entonces cuál es el gran tema en todo esto la trinidad la trinidad corporal y el ver la enorme novedad que esto traía para el mundo pagano fue una lucha muy larga muy muy larga hasta que estas ideas fueron calando porque aquí lo que tenía Pablo era una pequeña comunidad de una ciudad inmensa probablemente Corinto podía tener unas doscientas mil personas en aquella época eso es una ciudad gigantesca para ese mundo o tenía un poco menos cien mil es muy difícil tener censo de la época pero en todo caso era la ciudad más poblada de la Grecia antigua más que Atenas ya lo hemos dicho entonces ese era el mundo pagano el mundo que conoció esta gente era ese es un mundo donde el ser humano se usa y se usa y se disfruta y se explota y cuando se revienta se tira ese es el mundo que ellos conocieron esa era la vida humana en esa época y a esa gente es a la que Pablo le empieza a decir el lenguaje Dios te ama Dios te ama Jesucristo murió por ti por mí por mí por mí que no soy nada por mí uno puede morir Cristo por mí eso es algo eso es de una novedad tan radical es algo tan maravilloso es algo tan nuevo que con razón estos cristianos sentían que por fin habían visto una luz y eso explica la manera como ellos se adhieren a Jesucristo porque si lo pierdo a él ¿a dónde voy? Pedro había dicho ¿a dónde vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna pero uno se da cuenta que en el mundo pagano si se quiere el contraste es todavía mayor piensa tú en una pobre esclava de esas que había sido utilizada peor que un trapo peor que una perra toda su vida solo ha conocido golpes y abusos y violaciones y gritos eso es lo único que ha tenido toda su vida y le llega este lenguaje que Dios me ama y se pone a oír las predicaciones de Cristo se pone a sentir lo que significa valer valer yo valgo claro una persona de esas cuando descubre así a Cristo dice yo por él me hago matar yo no puedo soltar a Cristo yo jamás jamás nunca me puedo apartar de Cristo hubo en la antigüedad una esclava que tenía el extraño nombre de Blandina el martirio de Blandina es una cosa horripilante la manera como fue destruida como jugaron con ella como la torturaron es una cosa es escalofriante es una vergüenza de la humanidad pero ya jamás renegó de Cristo cualquier cosa que hagan conmigo cualquier cosa que hagan conmigo pero yo de Cristo no me voy es por eso porque han encontrado que por fin su cuerpo vale por fin mi corazón vale por fin mi vida vale por fin tiene sentido por fin tiene sentido haber llegado a esta vida porque para un pagano de esos que sentido tiene la vida por eso está creciendo el suicidio en el mundo nos olvidamos de Cristo que queda la muerte mire la noticia que leí ayer resulta que hay muchos países que han hecho presencia en Afganistán el principio de la presencia militar en Afganistán por parte de Estados Unidos Inglaterra Francia España y otros países el principio de esa presencia ha sido que en Afganistán hay una cantidad de focos de terrorismo especialmente células de Al Qaeda por eso llegó Estados Unidos a Afganistán y por eso los aliados de Estados Unidos empezando por Inglaterra o sea que ha habido una cantidad cantidad quiere decir miles de británicos que han estado en Afganistán la noticia tiene que ver con los británicos obviamente hay mucha gente que odia a los británicos en Afganistán porque los ven como una dominación extranjera entonces los han atacado lo mismo que a los estadounidenses lo mismo que a los italianos y a todos los demás que han estado ahí entonces los han atacado y atacado y han matado a muchos pero ¿qué es lo que ha matado cuál es el arma que ha matado más gente más británicos porque la noticia la conocí de Gran Bretaña ¿cuál es el arma que ha matado más gente en Afganistán tratándose los británicos? pues el arma que más ha matado gente soldados británicos en Afganistán se llama suicidio los afganos no han matado tantos británicos como los británicos se han suicidado ellos en Afganistán esos son los niveles de suicidio que hay en el mundo esos son los niveles de suicidio casi no necesitan enemigos ellos mismos se matan ese es el mundo así está la realidad entonces vámonos para otro país como hablar de Gran Bretaña en Argentina despierta ciertas cosas por eso uno tiene que ser prudente en las homilías entonces no hablemos de Gran Bretaña dejemos allá que se queden allá sus tales son su reina y que se queden allá con todo bueno que se queden allá ellos entonces vámonos para otro país vámonos para Alemania siglo XXI Alemania un país próspero un país industrializado un país con un sistema de educación admirable y con unos niveles de seguridad muy altos resulta que se ha suicidado más gente en Alemania ha muerto más por suicidio que por accidentes ya han logrado un país seguro es un país tan seguro que la única inseguridad es que tú te quedes solo porque si te quedas solo te da por matarte y cada vez más gente se está quedando sola entonces el gran peligro para un alemán no es que lo atraquen no es que lo violen no es que le estalle una bomba el gran peligro para un alemán es que lo dejen mucho tiempo solo porque entonces se mata los niveles de suicidio en Alemania son tales que se está suicidando más gente que aquella que muere en accidentes de carretera es eso es que ¿cuál es el sentido de la vida? después de que ya he probado una montaña de placeres después de que ya he ido a todas las vacaciones después de que ya he hecho todos los experimentos con mi cuerpo después de que ya he probado todas las drogas después de que todo termina y deja igual de vacío ¿qué queda? sumergirse en el abismo de la muerte y desear que todo termine para siempre es que la vida humana es de tal dramatismo que solo hay dos posibilidades o Cristo o el abismo no hay más no hay otra posibilidad entonces ver que Cristo llega a estas vidas es una cosa maravillosa y por eso entendemos el lenguaje que Pablo utiliza sobre la Eucaristía con lo cual vamos a acabar esta reflexión dice Pablo ya que les hago esta advertencia no puedo felicitarlos por sus reuniones que en lugar de beneficiarlo los perjudican ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes la asamblea a la que se refiere la asamblea eucarística y la reunión a la que se refiere es la reunión para partir el pan ustedes no le pueden hacer eso a Cristo eso es lo que está diciendo Pablo ustedes no le pueden hacer eso a Cristo ustedes no pueden estar divididos no pueden si nosotros entendiéramos esto que uno no puede dividirse del cuerpo de Cristo que es terrible absolutamente terrible dividir una comunidad es terrible el gran homenaje que hay que darle a Jesucristo en la Eucaristía es una comunidad unida en la fe y en el amor entonces nosotros tenemos que cuidar muchas cosas en la vida pero entre todo tenemos que tener siempre siempre en nuestro horizonte hay que cuidar la unidad de la comunidad y hay que sufrirlo todo por la unidad de la comunidad y hay que buscar con la oración con la paciencia con la humildad con los sacrificios con la palabra oportuna hay que gastar todo por la unidad de la comunidad acuérdate acuérdate que en la última cena cuando hace su súplica a Cristo capítulo 17 de San Juan su gran súplica es que sean uno que sean uno para que el mundo crea que sean uno entonces una cosa que tenemos que sacar hoy pero eso tiene que quedar grabado a fuego es suceda lo que suceda hay que trabajar por la unidad de la comunidad yo no puedo lastimar a Jesús no puedo no puedo dañar a Jesús no puedo hacerle eso a Jesucristo no puedo burlarme así de su amor no puedo hacer eso entonces muchas veces se ha interpretado el comer y beber indignamente el cuerpo de Cristo únicamente en términos del asunto sexual entonces que si estoy impuro que si estoy impuro que si puedo comulgar que si no puedo comulgar por supuesto la enseñanza de la iglesia es clara y no vamos a minimizar la gravedad que tienen los pecados de impureza eso no hay que minimizarlo aunque también el catecismo de la iglesia refiriéndose a los pecados de impureza de pensamiento de palabra y de obra dice que también hay atenuantes y eso también es importante tenerlo en cuenta que los atenuantes existen o sea en principio un pecado serio de impureza pues es un pecado mortal y se supone que uno debe comulgar pero hay que tener en cuenta esa parte de que puede haber atenuantes eso no significa que uno se vuelva mediocre cree y se vuelva descarado y se vuelva cínico pero eso tiene atenuantes en cambio el tema de la división de la comunidad eso sí que es grave eso sí que es grave eso de dividir la comunidad eso es muy grave y de eso está hablando Pablo y dice el que coma el pan no beba la copa del señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del señor entonces muchos se han preguntado en qué consiste la dignidad y repito durante mucho tiempo se creía que la única indignidad era si se ha cometido o no se ha cometido pecado o impureza repito no le quitamos gravedad a esa parte pero cuidado con lo otro el contexto en el que habla Pablo no es de pureza y digo por última vez no le quito su gravedad ni su importancia a la pureza pero es evidente desde el punto de vista exegético es evidente que Pablo no está hablando aquí en primer lugar de la pureza está hablando de una comunidad donde todos son sensibles al dolor y la necesidad de los otros y si los demás no son sensibles a mi dolor pues yo haré lo que yo pueda por ser sensible de mí se ocupará el señor como él quiera pero yo haré lo que yo pueda yo no puedo esperar a que la comunidad sea sensible a mi dolor porque al fin y al cabo ¿quién es el que ha recibido el gran don? pues yo yo he recibido el gran don de ser cristiano yo he recibido el gran don de poder comulgar yo he recibido el gran don de ser amado de Cristo luego a mí me corresponde que otro lo haga o no lo haga pues cada quien responderá ante el señor es lo mismo que las señales de tránsito todo el mundo se pasa a la luz roja todo el mundo hace el cruce prohibido pues será todo el mundo pero eso no me hace inocente a mí eso no me absorbe a mí entonces mi deber el mío es ese yo tengo que hacer todo lo que esté de mi mano pase lo que pase con la comunidad yo tengo que hacer todo lo que esté de mi mano y todo lo que esté de mi mano incluye oración incluye sacrificio incluye corrección fraterna buscar el camino de diálogo pedir sabiduría la carta de santiago dice que dios no nos va a negar la sabiduría hay que pedirle a dios sabiduría yo como ayudo yo que puedo hacer que puedo hacer yo los santos han sentido que esa es la gran pregunta que han de hacerse que puedo hacer yo no que tiene que hacer el gobierno no que tiene que hacer la vicaria no que tiene que hacer la federal no que tiene que hacer el provincial que tiene que hacer el maestro de la orden porque somos expertos en encontrar lo que otros tendrían que hacer y tendrían que haber hecho los santos se preguntan que tengo que hacer yo entonces cuando se iba a confesar nuestra amiga Catalina de Siena tenía un dolor terrible en el alma terrible pero concuerdan los que la conocieron que nunca se supo que hubiera cometido jamás el menor pecado mortal si se puede hablar de pecados mortales menores y mayores que tal vez sí nunca se supo ningún pecado mortal de ella pero de todas maneras tenía un dolor pero un dolor una cosa como si se fuera a morir cuando iba a confesar sus pecados de inmediato salen algunos psicólogos y dicen claro ahí se ve la obsesión de culpa que tenía eso es lo que produce el cristianismo gente obsesionada y con complejo de culpa si uno mira bien la biografía de Santa Catalina se da cuenta que no tenía ninguna obsesión de culpa más bien ella es una de las mejores cantoras de la misericordia divina y lo que ella dice sobre la misericordia de Dios llega a ser tan audaz que contiene frases como esta uno de los lugares donde brilla la misericordia divina es el infierno ¿cómo puede ella llegar a decir eso? quien quiera saber la explicación tiene que ir al diálogo de Santa Catalina porque eso no lo voy a explicar aquí y además ya es hora de que ustedes se sumerjan en los escritos de Santa Catalina entonces ella no tenía complejo de culpa ella no estaba obsesionada con la culpa entonces su dolor ¿cuál era? su dolor estaba constituido por estas dos cosas primera Cristo padece en su cuerpo dato teológico en el que todos estaremos de acuerdo Mateo 25 ¿no? lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis Cristo padece en su cuerpo segundo ese Cristo ha sido muy bueno conmigo de esas dos de esas dos afirmaciones viene una pregunta estoy haciendo yo todo la palabra es clave todo subrayado negrita itálicas todo estoy haciendo yo todo lo que tengo que hacer lo que puedo hacer lo que el amor me empuja a hacer para que se salen las heridas del cuerpo de Cristo para que Cristo sea como si estoy haciendo todo respuesta lamentablemente no siguiente pregunta eso quiere decir que mucho de lo que Dios me ha dado yo no lo he aprovechado y eso era lo que hacía llorar a Santa Catalina entonces ella le decía por ejemplo a uno de sus confesores le decía si otra persona hubiera recibido lo que yo he recibido el mundo sería otro el mundo sería otro el mundo sería otro le hemos amarrado las manos a Jesús le hemos impedido amar ese es el dolor le hemos impedido amar ¿por qué? porque lo que él nos dio para que repartiéramos no lo repartimos los dones con los que él nos bendijo no eran para que se quedaran con nosotros eran para que nosotros los entregáramos a la iglesia entonces como no los hemos entregado como nos hemos quedado con mucho como demasiado se ha perdido entonces somos culpables ese es el gran dolor de Santa Catalina el gran dolor de ella es ese entonces entonces se está perdiendo mucho de lo que Dios me ha dado y por eso ella eso no se lo entendían todos los sacerdotes suele suceder que el sacerdote no entienda muchas cosas entonces el sacerdote no lo entendía y ella decía pero es que soy culpable de lo que pasa en el mundo claro con una mente así un poco superficial pero tú que vas a ser culpable de la guerra en Siria de los muertos en Egipto de los abortos en Austria ay tú que vas a ser culpable de eso ella no discutía con los sacerdotes pero ella sabía yo soy culpable soy culpable probablemente no soy la persona más culpable del mundo o Dios lo sabrá ese acto de contrición que se acostumbra a rezar en Argentina ese acto que dicen ustedes es hermosísimo por el infierno que merecí por el cielo que perdí bueno así rezaba Santa Catalina así tal cual o sea si Dios me ha dado una cantidad de cosas para que yo las repartiera y para que yo hiciera el bien y yo no he hecho eso pues yo soy una inútil y yo soy un freno para la gloria de Dios entonces el lenguaje que Dios debería utilizar conmigo es me cansé de usted vaya y púdrase para siempre en las llamas del infierno ese es el lenguaje que Dios debería utilizar conmigo así habla Santa Catalina pero resulta que Dios no me habla así resulta que el lenguaje que Dios utiliza es te amo te espero quiero lo mejor para ti te he estado aguardando lo que pasó ya pasó dejemos eso atrás vamos a empezar entonces ahí es donde ella se queda aterrada y dice y entonces como así como es esto que ese Dios que debería utilizar un lenguaje de infierno conmigo solo quiere utilizar un lenguaje de compasión y de paciencia y de infinita paciencia yo sé que ha sobrado mal pero no te preocupes hija yo te he estado esperando vamos a empezar entonces a partir de hoy esa es la preparación eucarística esa es la manera de prepararse para comulgar así tiene que prepararse uno comulgar es eso comulgar es decirle al Señor me uno a tu amor infinitamente indigno pero me uno a tu amor me uno a tu ofrenda y quiero hacer todo lo que pueda todo lo que esté de mi mano para la unión nuestra en la fe y en la caridad y para que la gloria sea para ti y para tu padre tan convencida tan convencida estaba la doctora de siena de este hecho que existe la anécdota que cuando rezaba el oficio de lecturas cuando rezaba el oficio divino digo a veces utilizaba la expresión gloria al padre y a ti y al espíritu santo así de cercano sentía a Cristo pidamos al Señor nuestra conversión pidamos al Señor la conversión de nuestros monasterios de la orden pidamos al Señor la conversión de los sacerdotes y pidamos que esa bendita y santa trinidad es decir la santidad del cuerpo físico y la santidad que acontece en la eucaristía y la santidad de la iglesia vayan juntas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén